Esta muestra se está preparando hace unos cuantos meses, gracias a las ayudas de tanto la directora, personal directivo de la escuela, como personal docente, y se va a inaugurar el próximo viernes, 13 de septiembre, a las 19 y 30 horas. Bueno, el museo, como lo ha hecho con otras instituciones, trata de recopilar un poco la historia en esta oportunidad de los establecimientos educativos que cumplieron, bueno, en el caso de la Escuela Técnica 100 años y la Escuela Mariano Moreno también, y en esta oportunidad los 140 de la Escuela Sarmiento. Exacto, así es. Y tratamos de plasmarla y que la gente conozca las historias de cada uno, y cómo fue cambiando, cómo se fueron modificando a través del tiempo. ¿De qué consta la muestra? Bueno, la muestra va a constar de 10 núcleos, 11. En fin, en verdad, uno va a ser el edificio, el otro va a ser el mobiliario, el tercero va a ser el patio, el cuarto va a ser el guardapolvo, el quinto va a ser los útiles escolares, el sexto el club de niños pintores, el séptimo el periódico escolar, el octavo las veladas por los musicales, el noveno los organismos coescolares, el décimo los cumpleaños de la escuela o los aniversarios de la escuela, y por último vamos a tener la escuela en la actualidad. Bien. ¿Solo fotografías se van a poder observar? No, va a haber tanto fotografías como información. Bien. Es una buena oportunidad para que la gente también pueda conocer un poco de la historia de San Carlos a través de las instituciones, independientemente de que sean o no exalumnos, ¿no? Exacto, exacto. Va a estar, obviamente puede venir cualquiera, no solamente aquellas personas que hayan pasado por la escuela, por eso es para el público en general, y además, lo que me olvidé de recalcar, que va a haber también objetos, que la gente va a poder venir a ver, recordar cosas que ha visto, eso es lo lindo que tiene. Bien. ¿El día 13, entonces, es la inauguración y por cuánto tiempo va a permanecer abierta? Y aproximadamente un mes, como la mayoría de las muestras que se están dando en los museos. Bien. Es una buena oportunidad también para las otras escuelas que puedan venir con los alumnos. Exacto, exacto. Desde ya invitamos a todo el público en general, y más que nada, las escuelas que traigan a los chicos para que recorran y puedan conocer nuestra parte de la historia. Bien. ¿Los horarios del museo? Bueno, tenemos de lunes a viernes, por la mañana de 8 a 13, y por la tarde de 16 a 20. Y sábado y domingo, solamente por la tarde, de 17 a 20 horas.